Sigo apoyando la razón por la que vine hace ocho años a instalarme en Mendoza. El crecimiento que tiene Mendoza gastronómicamente es a pasos agigantados. Somos la segunda ciudad gastronómica del país. Y mirá que es grande Argentina, ¿eh? Y que tiene posibilidades gastronómicas. Y somos la segunda ciudad, con muchos fundamentos llegamos a ser la segunda ciudad. Y todo el mundo te comenta lo mismo. Entonces, no es nosotros los gastronómicos que decimos eso. Es el público que lo dice. Entonces, viene muy fuerte. Muy fuerte. Hace un montón de años que Mendoza está creciendo con respecto a lo que es la experiencia dentro de las bodegas. Y cada vez son más las marcas que apuestan a esto. Y hoy entramos dentro de esta nueva movida que existe, que es la gastronomía relajada. Adentro de una bodega. Se está terminando poco a poco el menú por pasos. Se está terminando poco a poco el fine dining. Está pasando mundialmente, ¿no? Que se termina el fine dining. ¿Qué es eso? Una gastronomía un poco más de menú por pasos, largos, donde estés cuatro horas comiendo. Y realmente hoy la gente ya está para comer unos platitos al medio de la mesa. Compartir con el otro, con un poco menos de protocolo. Y que si largas la carcajada después de la tercera copa, nadie te mire mal. Es un poco lo que estamos intentando desarrollar acá en el observatorio. Nuestro menú tiene 18 platos, ¿sí? Pero a la larga nosotros intentamos tener... A ver, te lo voy a resumir. Son cinco snacks, cinco entradas, cinco principales, tres postres. Pero por personas se eligen dos snacks, dos entradas, dos principales, un postre. Venimos nosotros dos a comer. Ok, comemos 14 platos. Y todo va al medio de la mesa, nada es individual. Entonces nos podemos comer casi todo el menú. Poco a poco se está rompiendo ese esquema de... Che, solo la bodega es para extranjero y nosotros tenemos que ir a comer un lomo. No. Poco a poco... Y nos queda un montón de desarrollo y de camino, ¿no? Pero de a poco se va rompiendo.